Como la introducción, cuando vamos al súper, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra lista de compras en base a los menús. La vez anterior hicimos nuestro plato aprendiendo cómo teníamos que organizar. Si llevamos nuestra lista de compras y no incluimos algunos productos que ya sabemos que no nos convienen, va a ser más difícil que los compremos. Pero bueno, ya que estamos en el súper y estamos decidiendo si nos llevamos este paquete o este paquete, tenemos que encontrar primero el cuadro de información nutrimental. Y le damos vueltas al empaque hasta que lo encontremos. Algunos son más sencillos, otros más complicados, unos incluso son transparentes, con letras de colores claros, pero hay que encontrarlo y si necesitamos llevar una lupa con nosotros, hay que llevarla. Lo primero en nuestro cuadro de información nutrimental es encontrar el tamaño de la porción, que es lo primero que viene debajo del título de información nutrimental. Aquí le repartimos a todas las mujeres, estamos aquí ahorita que todas tienen etiqueta. A ver, busquen por favor, y de ahí en casa, si pueden hacerlo por favor, tomen su empaque y busquen algo que dice tamaño de la porción. Esa es la primera información y es de las más importantes para saber cuánto tiene de calorías eso que nos vamos a comer. Bueno, el mío dice que tamaño de porción 100 gramos. Son unas galletitas así, ricas, que le gustan. Tamaño de la porción 100 gramos. ¿Tamaño de la porción 100 gramos? Y el problema es que ahí no aclara cuánto tiene de calorías eso que pesa cada galleta. Porque en este sí viene, dice tamaño de la porción. Sí debe de venir, ¿no? Y viene una galleta y pesa 10 gramos. En esta sí dice que una galleta son 10 gramos. En esta también dice tamaño de la porción una pieza y son 60.83 gramos. Exacto. Entonces, como ahí sí dice una pieza, una galleta, ya sabremos que todo lo que leamos en el cuadro de información o contenido nutrimental es por esa cantidad. Y por qué es importante, porque a veces nos habla de todo el paquete, pero a veces el cuadro se refiere solo a una parte del contenido. Y creemos que 100 gramos son todas y nos podemos comentar. Y 100 gramos no son todas. La que tú tienes es exactamente, tiene, si le das vuelta al empaque, dice al frente 150 gramos, ¿no? El empaque completo. Sí, 150 gramos. Ah, sí, ajá, ajá, ajá. O sea, toda la cajita tiene 150 gramos. Sí, 150 gramos. La información que te van a dar ahorita es por 100 gramos, es decir, por un poquito menos de lo que es la caja. Lo que pasa con esta caja es que precisamente de un lado de la caja tiene la información por 100 gramos, pero del otro lado de la caja tiene la información por dos galletas. Sí, es la que te viene diciendo. Sí, sí, que dice 36 gramos, ¿no? Así es. Lo mismo pasa con algunos yogurts. Pueden traer una columna de información por 100 gramos, pero normalmente el yogur no es de 100 gramos. No. Tiene más, están alrededor de 240. Entonces es importante saber cuánto, qué parte del producto estamos leyendo para saber si realmente nos conviene ese producto. Yo siempre les hago la similitud de que cuando ustedes van a buscar un trabajo, le dicen, ¿cuánto voy a ganar? Y te dicen, pues te voy a pagar 6 mil pesos. Y tú dices, ah, pues está bien. Y luego te dicen, pero ¿no te dijeron por cuánto tiempo? Al mes. Al mes, 15 días. Al mes, 15 días, cada semana se puede poner más bueno, ¿no? Pero entonces yo les digo, siempre hay que preguntar por cuánto tiempo. Y es lo mismo acá. Le decimos, oye, ¿cuántas calorías tiene esa envoltura? Esos, esa fritura. Ah, pues tiene 280 calorías, pero ¿en cuánto? O tiene 50 calorías, ¿en cuánto? ¿En 5 churritos? Sí, 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 en su peso, ¿no? En su peso. Exactamente. En su peso, sí. Ok. Ok, entonces ya espero que hayan todos encontrado en su caja o en su envase el tamaño de la porción. Para los refrescos casi siempre vienen en mililitros. Y muchos, muchos son 200 mililitros el tamaño de la porción, en muchos. Sí. Algunos vienen en el empaque, dice, por toda la lata. Y sí, a veces viene ya por toda la lata, ¿sí? Encontramos apenas una lata que no traía ninguna información. Fue raro, pero no traía ninguna información de un refresco muy famoso de cola, ¿sí? Que no es la marca más vendida, es la segunda marca más vendida. Ajá. Pero venía con el... Y por ley deben de tener toda la información. Y no traía, la buscamos por todos lados en clínica, nosotros, y no lo encontramos. Fue extraño, pero bueno. Vamos a pensar que ya todos encontraron su dato. Bueno, ¿y luego qué sigue, Surema? Ahora, ya que tenemos el tamaño de la porción y que ya vimos que hablamos de una, dos, tres galletas, de una pieza de 100 mililitros, ¿de cuánto? Entonces, ahora sí vamos a leer la parte que nos dice contenido energético. ¿Ya la encontraron? Sí. Bueno, ¿y luego qué hacemos? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? A ver, niñas, les toca a ustedes ahora. Una porción de una galleta de 10 gramos, kilocalorías, tiene 44.73. Y luego dice, kilohoules, 189.58. Proteína, 0.91. Y grasa, 2.6. Solo, solo, la etiqueta efectivamente tiene mucha más información. Pero ahorita solo vamos a leer las calorías para no hacernos bolas para que sea más sencillo empezar a leer las etiquetas. Si nosotros solo vemos 44 calorías, eso no nos dice nada, a menos que podamos compararlo con alguna otra referencia. Lo importante es que elijamos paquetes cuyo todo el contenido sea menor a 100 calorías. ¿Todo el contenido? Todo el contenido. Todo el contenido. Ahora, la tuya es una caja. Una de galletas, entonces ahí podemos ver, si cada galleta nos da 44 calorías, bueno, dos galletas no se pasan de 100 calorías y serían una opción. Pero sería que es lo único que podrías desayunar. Es que casi siempre que compramos algo, lo vamos a agregar a nuestra dieta normal que llevamos. Entonces, casi siempre, lo ideal sería que colocaras esas dos galletas y quitaras una tortillita para que se intercambiara un cereal. En este caso, quito una tortilla de mi dieta y entonces le coloco dos galletas. Así es. Eso es lo que se debería hacer. Normalmente no lo hacemos, lo agregamos. Sí, las dos tortillas y la galleta. Y la galleta, exacto. Claro, claro. No, pues imagínese, esto dice 475 kilocalorías. A mí que me toca un pan de dulce, es una pieza de 60.83 gramos, trae 200 kilocalorías y 844 KJ. Ah, los kiloyoules. Ahora sí. Y es un pan de dulce. Y es un pan de dulce. Ahora, vamos a leer solamente las calorías, que viene como K-C-A-L. Mire, los KJ o los kiloyoules es otro sistema. Por ejemplo, en México utilizamos el sistema métrico decimal y usamos centímetros, metros, litros, kilos. Pero el sistema inglés utiliza las libras, pulgadas, galones y utiliza los kiloyoules. Entonces, nosotros hasta el momento en México utilizamos las kilocalorías. Así que no lean los otros, porque como es una cifra más grande, se van a asustar. Entonces, a nosotros nos toca checar kilocalorías. 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 Así es. Así es. Entonces, si nosotros sabemos que ese, por ejemplo, esa pieza de pan dulce, trae 200, ¿cuántas? ¿Clarorías? 200 calorías. Una pieza, pero en ese paquete, ¿cuántas vienen? Seis. Seis, y la realidad es que cuando abrimos un paquete, todo nos lo terminamos. Tal vez no en el mismo momento, pero puede ser a lo largo del día, en dos días, pero no lo vamos a comer. Vale la pena, entonces, que ese no sea un producto que elijamos, porque nos va a dar demasiadas calorías y no nos va a ayudar a bajar de peso. Mejor el que hacer, sí. Sí, que son 44 por una galleta. No miden lo mismo. Son por aquí, así, más o menos, galletas que son como de unos 8 centímetros, no, como de, sí, como 4 centímetros, más o menos. Como 4. Las galletas que tú tienes ahí que son integrales. Y de nuez. Y de nuez. Es una buena opción para que las coloquen, ¿no? O, entonces, no vamos a agregarle tantas calorías y el sobrepeso, ¿no? A lo mejor tu cuerpo puede compensar el 1% de tu dieta que te puedas ir hacia arriba o hacia abajo, pero el 1%. El problema con los mexicanos es que, lo que hablábamos con Sulema antes de entrar aquí al aire, es que tenemos una dieta en la cual el desayuno debe tener alrededor de 400 kilocalorías, más o menos. Entonces, en general, 400 kilocalorías puede ser más o menos, pero el problema es que nosotros le ponemos entre 600 o 700 calorías una torta de tamal con la tole. Con la tole, lo que estamos ahorita por el día de la Santa Cruz, no, pues sí. Con la tole, son 700 kilocalorías, 700, y tu desayuno debería haber sido de 400 a lo mejor. Entonces, ya nos pasamos ahí, y el mexicano promedio consume arriba de 2.000, 2.500 kilocalorías. Y cuando vamos, tenemos una fiesta, pues 3.000, 3.500, y es lo que no aguanta nuestro cuerpo, ¿no? Es la parte. Entonces, entramos a una, entras al súper y vas a comprar la leche, por ejemplo, la leche. Entonces, le das la vuelta a la caja y vas a dirigirte a donde dice el contenido energético. Tenemos una leche por aquí. Aquí tenemos una, por ejemplo, esta leche entera en un vaso, y hablando de un vaso de 250, un cuarto de litro, y no de medio litro, ese tiene 143 calorías, un vaso de leche entera. Sin embargo, cuando buscamos las leches descremadas, podemos encontrarlas entre 100 y 110 calorías. Hay hasta de 80 calorías, el vaso, es el mismo vaso de leche, uno tiene 80 calorías, el de leche light, y el de leche entera tiene 140, ¿cuál elegirías? El de 80. El de 80 calorías, porque no nos hace falta, estamos con, México está con sobrepeso, entonces, si la opción es que aprendamos a leer, si tú solamente puedes leer dos datos, dos datos nada más te podemos leer, uno es el tamaño de la porción. Para que te digan, ¿cuántos están? Ahí la leche es por un vaso, no por un vaso, es 40 mililitros. En tu epaque eran dos galletas, ¿sí? Ahí era una concha, o un, algo, era un rol, era un rol. Entonces, y aquí, por dos galletas que tú tienes, Silvia, ahí en tu, en tu, en tu, en mi cajita. Tiene 170 calorías. Si le cuentas ahí, con dos galletas, tiene 170 calorías. Si podemos elegir una opción que tenga menos de 100, ya es una parte buena, menos de 100. Ahora, si la podemos intercambiar, que diga, ok, me voy a comer mis dos galletas de 170 calorías. No me como las tortillas. No me como las tortillas, exactamente. Y como con cuchara. Sí, 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 es una opción para no incrementar las calorías, ¿no? Tú has visto lo que sucede cuando llegas y pides una semita, me das este hematoma, así, no grande. Y me das un refresco de dieta, ¿no? Sí, 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 sí. Un refresco de soda. Pido mi café con Splendid, pero me como mi concha. ¿Y qué opinamos nosotros? Y bueno, de una u otra manera siguen siendo muchas calorías. Sin embargo, pudieron haber sido más calorías aún. Si lo pides like, qué bueno. Sí, sí, ya estamos ahorrando calorías, de una u otra manera. De algo a nada, siempre es importante. De algo a nada, ya estamos ahorrando. Muy bien, vamos a seguir platicando. Hay algunas llamadas, porque bueno, pues también hay dudas. Nos vamos a nuestro último corte. Regresamos a la parte final de este programa. Regresamos a la parte final de este programa. Regresamos a la parte final de este programa. Regresamos a la parte final de este programa.